muy buenas chicos bienvenidos a otra jornada hoy estamos en el coto de quintera longos nada nada más llegar al primer lanza saca una muy buena dejaré la fotografía que no estaba ni grabando se ha echado el primer lanza por echar y más en una trucha muy buena vamos a ver qué transportado hacemos he venido con mi primo emilio que está por ahí arriba ahí estuve con pablo de travesía rural pescando antes de ayer pescando llevo cuatro días en general pescando está agotadísimo no será el tiempo que aguantar en el río de cual al mediodía marcho he venido por aprovechar el coto que tenía y nada vamos a ver si somos capaces de engañar alguna pintana tengo buena 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 primo buena y 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 No, no, no. 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 Sí, 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 es más grande, sí ¡Para adentro! ¡Uah, qué tanuga! ¡Para adentro! 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 ¡Para adentro!